qué tal amigos bienvenidos en esta ocasión les vengo a enseñar y recomendar este genial bot llamado chip que es un bot de música que ciertamente podemos utilizar en nuestro servidor de disco para ciertamente escuchar música a buena calidad este bot ciertamente lo había mencionado en un vídeo anterior donde ciertamente lo mencioné como sería que él está en el top de los mejores bots de música que podemos conseguir y utilizar este bot lo vamos a dar ciertamente medio ver cómo funciona y como ciertamente podemos invitar y a sus crones también porque si tiene algunos crones que podemos ciertamente agregar adicionalmente a nuestro servidor para que tengamos ciertamente no uno sino tres bots de música con buena calidad de sonido entonces voy a explicar esto a continuación después de esta pausa recuerda amigos si tú quieres utilizar el bot de chip para tu servidor de disco para ciertamente escuchar música tienes que invitarlo primero para eso yo te dejaré en la descripción del vídeo un enlace que te llevará ciertamente a mi blog donde estarán los enlaces que tú puedes utilizar para dirigirte a la página de toyg o a la página oficial del bot donde ciertamente vamos a invitar en este caso en la página oficial del bot a los tres bots de chip en este caso podemos seleccionar uno de estos cualquiera nos aparece para seleccionar nuestro servidor donde lo vamos a invitar seleccionamos el servidor le damos continuar le autorizamos los permisos requeridos y lo invitamos a nuestro servidor antes de continuar les quiero decir si acaso invitan a su servidor de disco los tres bots de chip tienen que saber que cada uno tiene su prefijo 3 determinado en este caso el chip normal el chip 1 tiene el prefijo de ch exclamación en el caso de chip 2 tiene el prefijo de c y exclamación y el de chip 3 tiene el de cp exclamación si ustedes utilizan cualquiera de estos bots en este caso y lo quieren cambiar el prefijo vamos a suponer que yo quiero cambiar el prefijo de chip 3 utilizaría el prefijo predeterminado que tiene chip 3 en este momento que sería el cp exclamación y colocó el para que decía el comando universal de ayuda verdad para mostrarme el mensaje de este verdad y busco el comando de prefijo ahora utilizo de nuevo el prefijo que tiene el bot con el comando de prefijo y coloco el nuevo prefijo que yo quiero utilizar en mi servidor para este bot en este caso para chip 3 quiero utilizar ese punto vamos a suponer ahora se cambia el prefijo del bot de chip 3 y si yo creo que ese punto que me aparece el mensaje que vimos ahorita porque ya ahora cambié el prefijo y ahora va a trabajar con este prefijo que yo ciertamente elegí y esto deben saber si acaso invitan a los 3 bots o si acaso quieren cambiar el prefijo al bot bueno amigos vamos a utilizar el bot de chip 1 para hacer una pequeña muestra ciertamente donde voy a reproducir una canción que yo quiera ciertamente escuchar en el canal de voz que yo esté unido en este caso estoy seleccionando este canal de voz donde ya estoy ciertamente unido y si conozco y se utilizan los bots de música sé que tengo que utilizar el prefijo del bot que en este caso como es chip 1 utilizo ch exclamación play que es el comando para la reproducción de música y el nombre de la canción verdad eso sería si conozco y se utilizan los bots entonces si no se utilizan los bots tengo que saber primero el prefijo del bot que en este caso como es chip 1 como había dicho el prefijo es ch utilizo también el comando universal de ayuda para que me muestre este mensaje donde ciertamente también todos los comandos disponibles del bot y si acaso quiero saber que hace cada uno de estos comandos pues pasa por este botón donde me dirige a la página oficial del bot donde ciertamente vemos aquí el listado de los comandos disponibles y una pequeña descripción de lo que cumple cada uno de estos comandos o sea de lo que hace ok bueno ahora vamos a reproducir una canción en este caso utilizo el bot de chip 1 como dije y utilizar el comando de play el nombre de la canción en este caso estoy escribiendo solamente esto pero algo muy importante tienen que colocar si es un nombre de una canción específica tienen que detallar completamente o sea específicamente colocar el nombre de la canción completamente si es tal con el autor y todo porque si colocas un nombre y ese nombre puede estar en varias canciones o sea tiene títulos iguales en varias canciones puede ser que te vaya a reproducir otra canción que no es la que tú quieras escuchar entonces tienes que colocar bien el nombre en este caso voy a solamente colocar este nombre y aquí ciertamente vos se va a unir al canal de vos se va a reproducir la música en este caso me va a aparecer como es la primera canción que estoy reproduciendo me va a aparecer este mensaje donde ciertamente puedo poner pausa saltar la canción si acaso tengo una lista de cola de canciones disponibles que ciertamente haya creado puedo detener la reproducción o puedo ver la lista de la cola actual de las canciones disponibles que ya ciertamente he colocado en cola para colocar en cola lo único que ciertamente tienes que hacer sería otra vez colocar de nuevo los play y el nombre de la canción como así verdad y vas a ir agregando de nuevo varias canciones a la vez en este caso ahora esta es la número 1 en la cola ahora si yo agrego otra vamos a suponer esta bueno después de eso tú puedes ciertamente ya tienes tu cola y ahora tú puedes si acaso quieres ver el listado de la cola puedes colocar ch exclamación q y aquí veis la canción que está reproduciendo actualmente y el listado de la cola que ciertamente son las canciones siguientes que tú puedes escuchar verdad aquí están las canciones siguientes y ya con eso tú puedes ver los demás comandos y ver ciertamente lo que tú puedas hacer con el bot para disfrutar y escuchar música con tus amigos en tu servidor de discos espero que te haya gustado este vídeo te vayas a suscribir a mi canal le deja la campanita le des un like y compartas el vídeo y yo me voy despidiendo saludos chaitos chau